Si alguien te rompió y no quiere dejar de llover Se pierde el corazón pero regresará otra vez Está nublado en ti pero al final no todo es tan gris Si no pudiste huir siente el dolor y déjalo ir Puedes volver a caer y ver tu mundo deshacer Deja tus lágrimas correr y alguien vendrá a borrar tu soledad Nunca se espera el amor antes de abrir el corazón Cuando se agote la ilusión alguien se encontrará en tu mirada Dejaste de intentar Prometiste nunca regresar Que ilógico esperar cuando todo sale mal Está nublado en ti pero al final no todo es tan gris Si no pudiste huir siente el dolor y déjalo ir Puedes volver a caer y ver tu mundo deshacer Deja tus lágrimas correr y alguien vendrá a borrar tu soledad Nunca se espera el amor antes de abrir el corazón Cuando se agote la ilusión alguien se encontrará en tu mirada Puedes volver a caer y ver tu mundo deshacer Deja tus lágrimas correr y alguien vendrá a borrar tu soledad Nunca se espera el amor antes de abrir el corazón Cuando se agote la ilusión alguien se encontrará en tu mirada Cuando se agote la ilusión alguien se encontrará en tu mirada